Escucha, puedo explicártelo todo. Estas personas solo me estaban ayudando, te lo juro. Vamos, abuela, sube al auto. Luego abrimos. Arriba. Dios mío, qué espanto, qué espanto. Miran. Es nuestra culpa por ayudarlos. ¿Qué estaba haciendo Miran aquí? ¿Qué pasó? ¿Hizo algo? Vino a llevarse a su abuela Shukran. Y por supuesto empezó a gritarnos. Nos regañó por haberla traído. Tu hermano se llevó la peor parte. ¿Mi hermano? ¿Mi hermano volvió? Tomó agua y se la llevó arriba. Ni siquiera me miró a la cara. Sube con él. Y no lo dejé solo, hijo. ¿Y tú qué haces ahí parada? Vete. Tengo que hablar con mi hermano, Handan. Sí, Handan, espera. Puedes hablar con Hazar después. Tenemos otro problema. Handan, por favor, te lo pido. Por una vez, dame una buena noticia. Aún no sé si son buenas o malas noticias, pero tengo muy mal presentimiento sobre esto. Harun llamó. Dijo que tomó una decisión respecto a Yaren y que quiere conversar con nosotros esta noche. Quiere decir que va a romper el compromiso. Sihan, no digas eso. De solo pensarlo me duele. Pero creo que se trata de eso. ¿Qué haremos ahora, Sihan? ¿Recuerdas cómo era esa familia? Querían a Yaren, los invitamos aquí y ahora nos llamarán y dirán que ya no la quieren en su familia. Si Harun termina con Yaren, ¿qué haremos entonces? ¿Qué pasará? ¿Quieres saber? Perderemos nuestro honor. Nadie vendrá a nuestra puerta por ella. Eso pasará. Sihan, creo que tú también deberías hablar con él. ¿Crees que sería apropiado? ¿Qué se supone que le diga? No dejes a nuestra hija, no le quites el anillo, perdónala. No es a lo que me refería. No puede ser, parece un complote en mi contra. Todos los problemas juntos y combinados en un solo día. Primero lo de mi hermano, luego la compañía. ¿Qué fue lo que pasó? No quiero hablar de eso ahora, Handan. Escucha, desde ahora en adelante, cualquier cosa que pase, ya no me importa. ¿Oíste bien? ¿Cómo pudiste? Yo la amaba. La alejaste de los Sadoglu. ¿Y la dejaste morir? ¡Habla! Lo hice por ti. Fue por ti, Hazel. Tú eres la razón de todo, hijo. Eres tú, Hazel. Lo corregiré. Antes de que muera. Despejaré tu camino de las espinas que plantó el tiempo. No permitiré que nadie más toque a mi hijo. Te has hecho fama de hombre cruel, Nazúa. Eso no me importa. Mientras que mi familia esté sana y salva. Te has hecho fama. Te has hecho fama. Si quieres ver.